La verdad que es una enorme alegría estar junto con Hugo Serpa, nuestro profesor de física de quinto año, que inició ese proyecto de astronomía con los estudiantes de quinto año, allá por el año 2018, antes de la pandemia. Ahora, con la nueva gestión de la universidad, que le dio un enorme impulso a que la universidad salga de nuestro predio y vaya a donde están las necesidades de la comunidad, se abrió la posibilidad de abrir este centro de extensión aquí en Tonco. Y está Hugo en este momento trabajando con los chicos, con una obra de títeres en la que se transmiten algunas nociones de astronomía. Y bueno, una alegría enorme de aquello que empezó en el 2008, como dije, y ahora esta gestión de la universidad lo está concretando acá, con un centro de extensión donde la universidad se va a poner a disposición de la comunidad con todo aquello que le pueda hacer llegar nuestra querida universidad a este lugar. Esta noche hay planificadas actividades de observación del cielo nocturno, que con la transparencia de atmósfera que hay en este lugar, con este cielo límpido bellísimo, tengo entendido de que es extraordinaria la observación que van a hacer. Por lo tanto va a ser una experiencia educativa enorme para los chicos de quinto año, con la materia física de quinto año y a través de esta iniciativa, esta bella iniciativa del profesor Hugo Cerco. Los docentes del Instituto de Educación Media, así como los docentes de la universidad, de mi facultad, también de la Facultad de Humanidades, se han estado poniendo a disposición de lo que le pueden brindar a la comunidad a través de estos centros de extensión. Seguramente va a seguir siendo así por parte de toda la comunidad docente universitaria y preuniversitaria de la UNSA.